Pedro, Pedro José Moreno, de Cobar. ¿Qué tal, Mariano? Aquí estamos, en medio de la dehesa. Bienvenido. En un programa de finanzas and golf, el más caro del mundo, porque es de cerdo ibérico, y de jamón y paleta ibérica. Oye, yo te voy a dar la mano, que un amigo, Antonio Ortega, que además ha sido consejero del gobierno de Andalucía, me lo enseñó hace un par de meses, y es una buena idea, es la única manera de darse la mano otra vez. Es una idea estupenda, mucha gracia. Lo único es que tenía un botecito así, le dije, yo lo tengo más grande, que suena fatal, pero la verdad. Vamos a empezar el programa y nos cuentas todo lo que haya habido por haber del cerdo y de sus andares, ¿no? Correcto. Del bellota 100% ibérico, Mariano. Es del bellota 100% ibérico, que está aquí, en el Valle de los Pedroches, no se lo pueden perder. ¡Síganos, empezamos! Aquí estamos, don Pedro. Bueno, esto, ¿sabes? Una de las cosas que me hace más ilusión, que voy a salir más delgado en cámara comparativamente con ellos. Bueno, cuéntame que tú eres el hombre de ibéricos en la Cobap, la Cobap es la cooperativa, es curioso, yo creo que tenía que llamarse Cobap, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, ¿no? Que me lo comentabas antes, yo lo había olvidado el nombre, y qué es lo que hace Pedro José Moreno y Moreno en Cobap, y dónde estamos, ¿eh? Cuéntame. Pues vamos a empezar por lo importante, que es dónde estamos, ¿no? Estamos en mitad de una dehesa, Mariano. Bienvenido a la dehesa de los Pedroches. Tenemos un día de montanera excepcional, o sea, nos ha llovido un poquito esta mañana, sale el sol, tenemos unos protagonistas imprescindibles. Yo me voy a quitar esto, que tenemos la distancia de seguridad. Perfecto, un pasito para atrás, y lo que sí que, Mariano, pues bueno, sí que agradeceros que podamos dar a conocer un poquito de lo que estamos haciendo en esta comarca, de lo que nuestros ganaderos hacen, y bueno, pues aquí los tienen. Los hemos tenido aquí alrededor y ha habido un momento que estamos grabando la introducción, y hemos tenido que cortarla, pues se han llevado una cámara directamente, o sea, estaban tan cerca que se han llevado una cámara. Son animales, vamos a verlo, que son animales súper curiosos, son animales súper sociables, son animales que han venido, nos han estado saludando, se vuelven ahí, han visto que no tenemos mucho que ofrecerles, y vuelven ellos otra vez con su tarea, volverán ahora después dentro de un ratito. Pues Mariano, esto es la dehesa, o sea, la dehesa es una, nosotros nos gusta decir que hay una combinación entre la parte de vuelo, que son las encinas, que son las protagonistas, la parte del suelo, que es un suelo que no es demasiado fértil, o sea, estamos viendo que es un suelo, vemos que hay algunas piedras de granito, de hecho lo de la piedra se asocia a lo de los pedroches, por eso la comarca de los pedroches se llama así, y resaltad sobre todo que es una comarca plenamente ganadera, y que nos encontramos ahora mismo pues escuchando también de fondo a José, que está llamando a los animales, que está eso, exactamente igual que se ha venido haciendo durante los últimos 3, 4, 5 siglos, y con una ganadería pues muy parecida. Esto es como el lenguaje de los gomeros, de los sirvidos, este hombre, además es que les da los toques y boom, vienen, van hacia un lado, tal, habla su idioma, está claro. Es curioso porque además cuando se habla de sostenibilidad es que se alargan las cosas a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y estas costumbres, y esto sí que ha venido transmitiéndose, y curiosamente estos animales están familiarizados totalmente con el timbre de voz de José, y si nosotros lo intentásemos lo haríamos fatal y nos dirían, anda. A mí me saldría corriendo, estoy seguro. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. La verdad es que estamos en la época de montanera, ¿qué es la montanera? Tenemos mucha gente que no sabe lo que es la montanera, por cierto, esto es un tema importante también a contar, no es por lo que ustedes seguro creen, igual que he creído yo al principio, luego lo cuentas. Vale, perfecto. La montanera, me parece fantástico que me hagas esa pregunta, Mariano, cualquiera dirá que nos habíamos puesto de acuerdo. La montanera es el periodo en el que los animales están aprovechando realmente su periodo final a base de bellota y hierba. Es el periodo que es cuando arranca, cuando empiezan a caer las primeras bellotas maduras, aquí tenemos un bosque de encinas, empiezan a caer las primeras bellotas final de octubre y primero de noviembre y ahí en ese momento es cuando los animales aprovechan su fase final. Entran con en torno a 100 kilos, que es cuando arranca, son capaces de comer 8, 10, 12 kilos de bellota al día y 2, 3, 4 kilos de hierba, o sea que son capaces de comer 12, 14, 15 kilos de alimentos y son capaces de reponer prácticamente un kilo al día. ¿Un kilo al día? Sí, ya una broma que suelo hacer muchas veces, digo, bueno, nosotros los humanos somos capaces un fin de semana de poner 2 kilos pero no somos capaces durante 90 días de poner esos kilos, ¿no? Entonces, pues bueno, arrancan con esos 100 kilos y aproximadamente, pues ahora mismo estamos viendo que está partida, vamos a sacar una cabecera la semana que viene y estarán en torno a 170-180 kilos de vivo. Es curioso porque aquí no hay ni una bellota y justo en el otro lado que está la vallita y la cerca de entrada está todo lleno de bellotas. Por ahí estos no han pasado. Claro, la parte de la ganadería y lo que nos diferencia posiblemente de otras comarcas es que esta comarca es puramente ganadera, entonces hay parcelas y lo que vamos haciendo, los animales van pasando por las diferentes parcelas y van haciendo un aprovechamiento totalmente racional de esa bellota, por eso esta parcela ya la tienen prácticamente terminada, también es la zona que está más cerca de las casas, que es donde más tiempo pasan y las zonas más retiradas son las que los tienen. Es curioso porque, Mariano, aprovechando el comentario este, estos animales, aunque los veamos corpulentos, o sea, no vamos a decir otra cosa, tenemos nosotros medidos y están recorriendo entre 10-12 kilómetros al día. Más que yo. O sea, que cuando hablamos del ejercicio cardio, que ahora se ha puesto muy de moda, el máximo exponente de ejercicio cardio precisamente son estos cerdos. Yo hacía tiempo, y perdona, que no tenía tanto terror porque dos se han peleado y uno me ha venido de frente y he visto una mole que parecía Hulk, que se me venía encima y digo, Dios mío, esto acaba conmigo. Yo creo que no han llegado a pelear, se tenían una pequeña diferencia de opinión y estaban resolviéndola de la forma que ellos lo hacen, pero que bueno, que si has visto, son animales muy sociables, o sea, que eso sí que está claro y bueno, por una parte interesante. ¿No me has preguntado por qué los sacrificamos con 180 kilos? Es que la entrada en el tema de sacrificio es un poco peliagudo, pero si lo cuentas, lo cuentas. Sí, pero lo vamos a hacer de otra forma. Nosotros, este jamón que nosotros estamos buscando, un jamón de bellota, 100% ibérico, lo que nosotros llamamos ahora mismo un precinto negro, que es el top de gama, y el jamón que nosotros buscamos es un jamón que cuando pasen por aquí cuatro años, estén entre 7,5 kilos y 8 kilos. Entonces, la ventaja que tenemos al ser cooperativa y al ser ganadero es que nos permite ajustar todo el proceso y arrancamos desde el final, arrancamos desde el cliente hacia la dehesa. Entonces, nosotros arrancamos con ese jamón de 8 kilos, que es el objetivo dentro de cuatro años, o sea, en 2024, cuando estemos disfrutando de un jamón de estos de 8 kilos, iremos retrocediendo en el tiempo y veremos cómo la mínima que tiene en el proceso de curación nos da un jamón que tendrán estos animales de 12, 13 kilos cuando pasen por aquí un tiempo. Y sobre eso, eso nos viene de un cerdo que tiene 180 kilos, que viene de un cerdo que nació en agosto de 2019, que es curioso también, o sea, estamos hablando y no me estoy equivocando porque no quiero equivocarme, agosto de 2019, febrero de 2021. Ese es el periodo de tiempo en el que los animales están disfrutando de la dehesa. Y engordando y creciendo. Y engordando y aprovechando sobre todo los recursos naturales. Aquí lo que sí que es fundamental como ganadero es que el cerdo aproveche al máximo los recursos naturales que nos brinda la dehesa, que aproveche la hierba, que aproveche la hierba de la primavera, o sea, los hermanos pequeños de estos animales están ya justo, cuando ellos salgan, entrarán más a pleno rendimiento a aprovechar estos recursos y ahí avanzando a lo largo de ese proceso productivo. Ahí están hocicando que no pueden o no deben porque me has estado contando que además llevan un anillo ahí en el hocico, ¿no?, para evitarlo. Llevan varias cosas, o sea, que a mí, a modo de broma, algunas veces comento que es un piercing lo que llevan en la nariz, o sea, que se han puesto de moda, pero no son piercing. Y luego hay una cosa que es súper importante, que si os dais cuenta llevan unos pendientes. Es un crotal redondo que ahí yo sí que os invitaría a que entraseis en la página web de COVA, entraseis en la pestañita de trazabilidad y con una de las etiquetas que llevan nuestros jamones comprobaseis el origen de tu pieza. O sea, nosotros, una cosa que nos obsesiona mucho es contar la historia, para además esta historia lo mejor que tenemos es que es totalmente cierta y que el cliente final conozca esa historia. ¿Usted sabe de dónde ha venido el cerdo, dónde ha sido el crío y cómo, no? Efectivamente, tú con el precinto que lleva la pieza, tú entras en la página web, cargas el código que viene, viene con un código QR, tú cargas ese código y automáticamente te dice cuándo nació el animal, cuándo fue creciendo, cuándo acabó su proceso de dehesa, cuándo empezó en el proceso de producción y hasta incluso hay un enlace a Google+, que te trae automáticamente a la finca de Navaloz, que es donde estamos ahora mismo. Yo tengo un amigo que seguramente estará viendo el programa, que cuando le dije, oye, me he venido a vivir a Córdoba y no me dejó hablar. Ahí hay un jamón, hay un jamón, tío, que yo compro en el corte inglés, en Coba y tal, de Coba y tal, te lo tienes que probar y tal. Estoy enfrente de la fábrica ahora mismo parado, tío, y ya me he comido los cuantos kilos, así que no te preocupes, la verdad es que es una excelente. Pero vamos a seguir hablando de más cosas excelentes ahora, en un momentito. Pero primero recuerden, aquel bicho que viene, por donde le dé la gana, hacia nosotros, mucho más grande que todos estos, es Golfi. Por favor, suscríbanse, que para eso está. Y recuerden, síganos los consejos, suscríbanse y espérenos, que volvemos ahora. Pero véanme los consejos, por favor. Que comemos de ello y de vez en cuando, ibéricos contra la habilidad completa contada y marcada de la Coba. Cuídense, volvemos ya. Yo que soy de campo, pero de campo de golf, quedé sorprendido con el esmero y cuidado con que la Coba, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, cría a estos cerdos 100% belleta ibéricos, que en unos años harán las delicias de nuestros panadares. Os dejo aquí unas imágenes. No las perdáis, por favor. No las perdáis, por favor. Para su casa, para su negocio, necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. ECO. ECO, sin duda, es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. ECO, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su presa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar. Han visto las cosas excelentes que tenemos de nuestros anunciantes. Consejos magníficos y ahora tenemos más cosas excelentes. Oye, cuenta esto lo primero que te había dicho. Ah, vale, perdona, Mariano. Me ha acordado ahora, además, que es que vamos a hablar de otra cosa. Estamos pendientes. Nosotros estamos guardando la distancia de seguridad. Esto es un tema de excelencia, además. Estamos al aire libre, estamos, pero por supuestísimo que tenemos, estamos dentro de un programa de uso racional de antibióticos y de garantizar al 100% la sanidad de nuestros animales. Una cosa que es lo que nos preocupa totalmente. O sea, no me he preocupado de la sanidad de nuestros zapatos, o de la integridad de nuestros zapatos, pero sí de la sanidad de nuestros animales. Entonces, lo del tema de las calzas son calzas higiénicas con la idea de que estamos en la zona donde están los animales y que no le traigamos nada que ellos no tienen. O sea, ese es el motivo de las calzas. Eso es curioso porque en Valderrama, que es nuestro mejor campo de España, yo recuerdo la primera vez que fui hace 20 años, me dijeron, señor y tal, usted no puede entrar con esto. Ah, ¿no? No, no, porque nosotros cuidamos mucho y tal, no sé qué, que no haya ningún problema. Entonces, le vamos a limpiar los zapatos y le vamos a cambiar los tacos. Por cierto, me cobraron por ello. Aquí no, ha sido gratis. Bueno, todavía no me ha acabado. Cuenta más cosas. O sea, estábamos hablando de... Bueno, yo querría resaltar, nosotros cuando hablamos del ibérico de Coba, yo lo intento ubicar en tres pilares básicos. Para la persona que está arrancando, que lo conozca desde el principio. Yo creo que lo principal es, por supuesto, nuestros cerdos, la genética que estamos utilizando con ellos, la combinación entre lo que son los índices productivos y la calidad del producto final. Intentamos que, además, el producto sea lo más homogéneo posible. Otra zona importantísima es la zona donde nos encontramos, o sea, el entorno, lo que es la dehesa. La comarca de Los Pedrochos son 300.000 hectáreas de dehesa compacta, de dehesa continua. Entonces, es la zona adhesada más importante de toda Europa, con lo cual nos encontramos en una zona privilegiada. Y la otra situación que también es muy complicada de encontrar son las personas que habitan en esta comarca. O sea, el carácter y la experiencia que tienen. Y que esa experiencia, además, se va transmitiendo de padre a hijo. Entonces, la combinación de ese trinomio es lo que, al final, hace que este producto de excelencia llegue a una nota óptima y a una nota en condiciones. Extraordinaria. Yo estoy mandando a los amigos lo más modesto, paleta. Y todo el mundo alucina de la calidad del cerdo ibérico que dais en Cobas, porque además lo compramos en la tienda de Cobas. Que yo le dije a la señora, no veo aquí el ibérico y tal. Perdone, señor. Aquí solo vendemos ibéricos. A coño, perdón. La ignorancia, ¿eh? No, 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 Mariano, no lo veas como prepotencia ni muchísimo. O sea, que nosotros es por convencimiento. O sea, nosotros dijimos, oye, ¿qué tipo de genética es la que expresa la máxima calidad? ¿Qué tipo de genética es la que está perfectísimamente adaptada a la dehesa? O sea, lo del tema del ibérico, nosotros siempre decimos, oye, fíjate en la silueta del animal, ¿no? Una caña fina para que realmente te permita andar durante esos 8 o 10 kilómetros que hemos dicho por el campo sin tener que transportar peso muerto. Vemos que son extremidades muy angulosas, o sea, que hay un sistema de ligamento muy importante para que te permitan amortiguar y te permitan estar moviéndose. Hay una curiosidad que la gente le llama la atención cuando ve a un ibérico y dice, oye, tiene la jeta muy larga, tiene el hocico muy largo. Y yo le pregunto a ellos, oye, si tú tuvieses que estás comiendo 10, 12 kilos de productos del suelo a la altura de tus manos, ¿cómo tendrías el hocico? Bastante largo, porque si no sería un fastidio, tendrías que ponerte de rodillas, ¿no? Entonces, por eso digo que fisiológicamente es un animal que se ha conservado su estructura, aunque luego, pues bueno, nosotros ya hemos intentado seleccionar animales que tengan una infiltración, que tengan una conformación, que tengan unos rendimientos, que tengan un jamón como a nosotros nos gusta que sea, o como a nuestro cliente le gusta que sea. Además es súper complejo el tema del jamón ibérico en sí, la denominación de origen. O sea, esto lo habéis conseguido porque estáis, evidentemente, más que sobrados para poderlo tener. Mariano, a mí no me gusta decir que esto es complejo. Yo siempre le digo lo contrario, esto es muy simple. Esto es bellota, hierba y cerdo ibérico. Y una comarca como esta, claro. Efectivamente, o sea, que ese es el fastidio, ¿no? O sea, que o ese es el privilegio que tenemos nosotros. Y luego el otro privilegio que tenemos es lo del mundo cooperativo, ¿no? O sea, que ganaderos humildes. Sí, es verdad, tú contabas la historia, tienes que contarla. Efectivamente, que ganaderos humildes, ganaderos pequeños, ganaderos con la idea muy clara y todo remando en el mismo sentido. Yo te contaba la anécdota, ¿no? O sea, que un ganadero de la comarca de Los Pedroches pueda ofrecerle su jamón a un señor que vive en pleno centro de Nueva York y que lo que ese señor está invirtiendo, los dólares que está invirtiendo en esa pieza, repercutan directamente sobre este ganadero y nos permita seguir invirtiendo en esta dehesa y dejarle una dehesa un poquito mejor a nuestros hijos o a nuestros nietos, creo que eso es un milagro. O sea, sinceramente, es un milagro. Es un auténtico milagro. La cooperativa, la cooperativa arrancó en el 59 y arrancó de una necesidad que estaba muy clara. O sea, estábamos en un territorio que no es de suelo rico, estábamos en un territorio que está mal comunicado, estábamos en un territorio complicado y con ganaderos pequeños. O sea, que no es con fincas pequeñas, con ganaderos pequeños y que vieron clarísimo que unificando su oferta de productos podrían subir un escaloncito en esa negociación con las industrias que podían venir de otras zonas. Y que no empezó por cerdos, tú me lo decías antes. Curiosamente, efectivamente, no empezó por cerdos. O sea, hablamos de la lana, que en la década de los 50 estaba muy cotizada en España. O sea, el tejido, la industria textil española apostaba mucho por la lana. Apostamos por también, hubo unos años en los que tuvimos necesidad de tener que ir a comprar cereal a la campiña de Córdoba. O sea, que hoy, lo que hoy tardamos 50 minutos en aquella época era una odisea y era una expedición. Y luego hubo otro milagro en Cobas que fue el milagro del vacuno de leche. Que se arrancó como dos décadas después y que, bueno, pues al final estamos consiguiendo que haya producciones de vacuno de leche, haya producciones de leche por encima de la media nacional, muy por encima de la media nacional, en una zona que, bueno, ahora mismo lo vemos que está todo verde, que está todo perfecto, pero que luego llega en agosto y llega otra historia. Entonces, se apostó muy fuerte por la genética, se apostó muy fuerte por unificar esa alimentación de nuestros animales y se apostó muy fuerte por hacer mucha investigación, mucho desarrollo y mucho esfuerzo de los ganaderos que participan ahí. Nosotros lo vamos contando y enseñando a poco a poco, pero ustedes si llegan aquí al valle, bueno, que no es valle, es una comarca porque no hay río, ¿eh? Efectivamente. Es curioso. Pero acá suena bien, lo de valle suena muy bien. Tiene ese acorde, más está rodeado de montañas y tal. Y ustedes van pasando una tras otra explotación ganadera de ovejas, vacas y cerdos, constantemente, una tras otra, una tras otra, derecha e izquierda de la carretera, constantemente. Mariano, nosotros... Y también hay veces que el olor es constante también, ¿eh? Pero esta es otra historia. Bueno, pero bueno, yo en eso estoy un poco envidioso de los franceses porque han sacado una ley en la que dicen, oye, en el campo tiene que oler a campo y que nadie se queje. O sea, que me parece muy coherente, ¿no? Me parece una situación muy coherente. Al final lo del tema de las diferentes ganaderías dentro de la finca es una curiosidad y yo digo, hoy por hoy, en el siglo XXI, que nos vamos todos de que sabemos muchísimo, hablamos de diversificar el riesgo, ¿no? O sea, que tú prefieres tener tres ganaderías diferentes y así vas compensando una cosa. A mí, mi abuelo lo que me decían es que lo que estábamos haciendo es meter huevos en distintas cestas, ¿no? Y esa era la idea. Y sí, efectivamente, son capaces nuestros ganaderos, lo que yo te decía, la experiencia que tienen, son capaces de compaginar la producción del ibérico, que ahora mismo en el periodo este de Montanera que hemos dicho son los reyes, le ponemos la corona del niño que cumple los años al ibérico y todo gira alrededor del ibérico y conforme van saliendo esos ibéricos o conforme van aprovechando esas parcelas, como tú bien decías, pues se ven que hay restos de que ha pasado un lote de vacunos por aquí y, bueno, posiblemente en esta finca no hay ovino, pero en las que hay ovino, pues lo que se va haciendo es una rotación de parcelas y se van aprovechando esos recursos de la forma más sostenible posible. Bueno, cuando veníamos hacia acá había ovino y había también vacas. Sí, 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 claro. Eso es lo que tiene que ver, ¿eh? No de leche, eran vacas de carne, yo creo. Sí, efectivamente. Lo que ha ocurrido dentro del milagro de esta comarca de Los Pedroches, Mariano, lo que yo te comentaba, hay una zona de la comarca en la que tenemos esta, que es la mayor parte, que es donde está la densidad de encinas más alta y una zona donde está más despoblada de encinas. Entonces lo que hemos hecho es, el vacuno de leche está ubicado en la zona, los ganaderos se han expandido en esa zona donde no hay encinas y en la zona de la dehesa, pues donde está lo que son las ganaderías extensivas del vacuno y del porcino. Me están haciendo señas por quinta o sexta vez, nos hemos pasado de tiempo, pero eso es normal en nuestros programas. Bueno, eso es culpa mía, Mariano, perdona. No, no, él me decía, yo no sé, porque de qué hablar y tal, pues si el tío lo sabe absolutamente todo y además lo cuenta muy bien y muy divertido, que es lo importante. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos y no se me vayan, que ustedes llegan casi al 89-90% de retención de audiencia, así que debe ser porque estos señores que vienen son muy manjos, y es verdad, y además les interesa. También la otra opción es que se queden dormidos, como decía un amigo que ya no le he dicho la palabra, pero creo que no es por eso. Volvemos ahora mismo, cuídense. ¿Para dónde vamos? Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold. Ay, me caes. Te te caes. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les biciclicen en Internet, que les viralicen en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de fútbol.com, de Coaching Gold Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centur y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centur y 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Escuchas, verdad, Coaching on Radio y Televisión, verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching on Radio y Televisión. Nada forzado, eh, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión. A Radio TV y a Golf. A Televisión Golf. Y, por supuesto, a... Ahí lo tenemos. Última parte y no por ello es más importante. Es la muletilla que tengo. Pero es lo que hay. No soy capaz de cambiarla y además me gusta. Oye, cuéntame más cosas. Estábamos hablando antes de empezar un poquito de un montón de cosas. ¿Quién mejor que tú para rematar el programa? Luego acabamos el programa ahí en el cortijo. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien, Mariano. Nosotros, hay gente que dice, oye, soy un poco raro. Entonces, raro no es. Es la obsesión porque todo el mundo conozca a la dehesa, ¿no? O sea, que este año lo que hemos hecho es un proyecto que teníamos muchas ganas y que nos ha dado técnicamente alguna dificultad que era retransmitir en directo una montanera. O sea, y hemos hecho, el proyecto era Montanera Live y nos ha permitido desde primeros de noviembre hasta final de febrero, pues ves cómo se comporta un cerdo en montanera. O sea, que ha sido una cosa que es curiosa. Sí, sí, es interesante, además. Y ha sido muy curioso, para nosotros ha sido muy grato ves cómo estábamos teniendo visitas a las tantas de la madrugada desde China hasta Estados Unidos. Así es. Y ha sido una forma de tener esa situación que yo creo que es muy positiva. Y, por supuesto, bueno, apoyarnos también en nuestro departamento de I+.D. Y que todas las cosas raras que se le están ocurriendo intenta esa punta de lanza en ese desarrollo y en ponerle un poquito de ciencia a todo esto que tenemos. Hay dos cosas raras. Una, que el departamento de I+.D. nos tenga presente como cosas raras, pero con buena posibilidad de poner publicidad. Y ahí queda eso. Perfecto. Y la segunda es que... ¿Tú no tenías algo para mí? Sí, yo tenía para ti porque hay otra cosa, Mariano. Vaya, yo creía que era el jamón. Vamos a ver, te doy una cosa que te va a durar infinitamente más que un jamón. Ahí está bienvenido. Un jamón de cova está tan bueno que te va a durar una semana. Entonces, hay una situación que nosotros es por convencimiento y le pedimos a todo el mundo que aporte un granito de arena a dar sostenibilidad a esta dehesa. Entonces, te voy a arreglar dos bellotas que están ya germinadas para que te las lleves a casa y las dejes caer en un sitio donde tengas una tierra, que tengas una tierra mullida, le pongas una capita de tierra y las tratas con todo el cariño del mundo. ¿Cuánto tiempo aguanta? ¿Cuánto tiempo aguanta el qué? Sin plantar. Bueno, esto, ahora mismo, tal y como están, van a aguantar un poquito. O sea, que en condiciones no hay absolutamente ningún problema. Y si las tratas con cariño, posiblemente te durarán en casa 500 años. Sí, ¿no? Entonces, yo estaré encantado de visitarte. Ten en cuenta también que vas a tener que tener mucha paciencia. Eso sí que es cierto. Estas son las que habéis germinado que luego crecen y caen jamones, ¿no? Estas, no. No, vaya joder. Caerán bellotas, caerán bellotas muy dulces, son bellotas hermosas, que permitirán alimentar a este tipo de animal. Vendrá el cerdo y es donde te llaman jamones. ¡Ay, ay, ay! O sea, que no te estoy dando el pescado, te estoy enseñando a pescar, Mariano. Déjame que las veas porque me han parecido preciosas además. Bueno, esto no se puede comer y además yo estoy hecho un cerdo pero no lo sois. No, no se te ocurra. Pues ya está, te las vuelvo a guardar para que te las lleves tranquilamente a casa y, por favor, muchísimas gracias, sobre todo, Pedro. Pon tu granito de arena. Sí, sí, te tengo que poner un granito de arena para que esto germine, ¿no? Y para que crezca. Efectivamente. Ahí, se la doy a mi mujer que es la que va a hacer buen uso de ello. Me parece estupendo. Cuéntame más cosas y rematamos un poco el programa. Hola, tú, por cierto, este, cuando se pasan un pelo va por ellos y salen corriendo, ¿eh? Chiquitito, pero matón. Mariano, hemos estado hablando, oye, del cerdo hasta los andares. Por supuestísimo que sí. O sea, la pieza estrella, sin lugar a dudas, el jamón. La paleta me parece extraordinario que tenga un presente para tus amigos con una paleta. Me parece extraordinario. Yo creo que tiene incluso más sabor, no mejor, sino más sabor. Tiene un sabor diferente. Diferente, sí. Porque las estructuras musculares que compone la paleta son diferentes. Es un poco más de lío para cortarla, eso sí que es cierto. Es que es más barato, así me gasto menos con los amigos. Bueno, no te creas que es tan barata, ¿eh? O sea, que la paleta, al final, es un producto que es muy agradecido. El lomo es muy agradecido. También, sí. Lo que es la caña de presa, un producto que yo, si no lo has probado, sí que te recomendaría que la probase. Caña de presa, ¿no? La caña de presa de cova, yo sí que te recomendaría totalmente que la aprovechase. Y bueno, y ahora mismo, estamos en pleno periodo de montanera. Aprovecha las carnes frescas. Eso me lo has contado, ¿no? Sí o sí, o sea que no... Es que estamos con el problema del confinamiento, no hemos podido salir y queríamos ahora a la vuelta precisamente pasarnos por la tienda de cova que hay en Pozo Blanco y comprar lagarto, que me dijiste que era toda una experiencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final son todas, Mariano. Yo te invito, vamos a ver, también hemos pensado en eso, ¿eh? O sea que también nuestro equipo de marketing y nuestro equipo comercial también ha pensado en el confinamiento. O sea, y hemos montado, vamos, ya estaba montado, pero se le ha dado un empujo muy fuerte a lo que es la tienda online. Entonces, al final, lo que te permite estas carnes que están saliendo de aquí, llevártelas a tu casa y que disfrutes de ellas desde casa. O sea que ojalá podamos disfrutarla en los restaurantes ya mismo, pero entre tanto, pues vamos a ir educando nuestro paladar aprovechando de eso. Pues vamos a hacer el pedido online y a ustedes se los recomiendo que hagan también el pedido online. Oye, nos vamos para allá y rematamos el programa con la casa que merece la pena que se vea. Perfecto. No hay parón. Directamente aparecemos allí. ¡Fum! Ahora, volvemos. Cuatro minutos. Hazme el resumen que tú quieras, cuéntame lo que tú quieras y deja para otro programa que tendremos que hacer otro programa. Mariano, creo que, bueno, hemos intentado daros a conocer lo que es la dehesa, lo que es el esmero que tiene nuestro ganadero. Lo único que me quedaba contarte es cómo estamos trabajando para certificarnos en cuanto a bienestar animal. O sea, que es una cosa que lo que sí que teníamos que hacer, aparte de mimar nuestros cerdos, de mostrárselo al cliente. Hemos dicho... Están aquí todos, ¿no? Los cerdos no. Ah, bueno. Los cerdos no. O sea, ellos se les habilitan un alojamiento que no hacen falta, son animales que con un poquito menos también se les va de maravilla. Nuestro protocolo, Mariano, es un protocolo welfare quality y, bueno, pues al final es una situación de intentar lo que estábamos diciendo, intentar que nuestro cliente final esté convencido de que nuestro producto vale mucho más de lo que cuesta. Poner, por supuesto, o sea, que el recuerdo fundamental a los ganaderos, a los ganaderos al esfuerzo que están haciendo, o sea, que para ellos también esta situación que estamos viviendo ahora mismo tampoco es una situación cómoda. O sea, que están teniendo que aportarle mucho reaño a esta situación y, bueno, por supuesto, pues eso, dejarle clarísimo a nuestro cliente que aquí estamos apostando fuerte, manteniendo esos estándares y subiendo e intentando mejorar todos los días un poquito más. Reaño, o sea, tiene traducción, criadillas. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante todo lo que has contado, a mí me ha gustado mucho, nosotros vamos a sacar una página web o varias centradas en la dehesa porque creo que merece la pena y sorprendentemente el dominio no lo había cogido nadie, lo hemos cogido nosotros y a mí me gustaría contigo contar y con Cobas más a menudo porque tenéis mucho que contar de mucha industria para lo que es este programa Finanzas and Golf en el cual hemos hablado un poquito de golf como siempre pero yo creo que es bueno dar a conocer el valle, el falso valle de los pedroches, la comarca de los pedroches y todo lo que hay aquí que sorprende, o sea, porque no solamente hay ganadería, hay de todo, hay industria de todo tipo y además puntera, incluso a Córdoba ha llegado Pastagallo hace nada, una sabia decisión, por cierto, toda esta es otra historia, muy bien, te parece que lo veamos, una pequeña corrección, no hables de falso nunca, o sea, ¿qué he dicho de falso? al final lo has dicho como que falso valle de los pedroches, para nada, o sea, valle de los pedroches, punto pelota, totalmente, y te lo agradezco en el alma, Mariano, estaría encantadísimo de conoceros, lo mismo, y bueno, si podemos ayudaros, poneros, echaros una mano, cuenta con nosotros sin lugar a dudas, este señor va a volver cuando quiera, ah no, que me he equivocado de cámara como siempre, este señor va a volver cuando quiera, y a mí me tienen que aguantar como siempre dentro de tres días, y gracias por aguantarme, volvemos, chao, chao, a tener doble limpieza, eso está, bueno, se nos ven aquí de fondo, ¿nos venimos un poco más para acá? ¿al sol? Creo que... Mira a ver el contraluz, ¿cómo? Nos va a sacar súper esbelto, ¿no? Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito, 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes, tres programas semanales, más de 550 en tres años, los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas, Sports en Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española, suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías, aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país, mi nombre es Rodrigo Camargo, y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf, que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida, porque es un espacio agradable, con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia, y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo, y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com, teléfono, 925-38-3553, whatsapp, más 34-667-70-7842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. www.mesasillas.es Empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.